Mi nombre es Doraluz Uñiganaba, soy el gerente general de la empresa Industria Orgánica de México. Ahí manejamos hierbas de olor. De cada producto tenemos, dándole el valor agregado de dos años a la fecha, cada producto tiene cuatro diferentes presentaciones. En este ramo tenemos ya 10 años trabajando, es a lo que se dedica la empresa. Nos pueden localizar, nos pueden encontrar en el correo electrónico Oréganos Orgánicos de México. El teléfono es Oréganos Orgánicos de México, no, oréganosorgánicos.com. Y el teléfono es 832-101-1926 y 834-31-572-41. El correo, el correo, nada más.